Upin, la primera red social de shopping que te da dinero que puedes gastar en tus tiendas favoritas. Comparte con tus amigos la nueva manera de ir de compras. Con un solo clic, visita cientos de comercios de toda España. Compra donde quieras o cuando quieras, online o sal a la calle y visita las tiendas Upin más cercanas. Recibe euros con cada compra y guárdalos en tu cartera virtual para canjearlos en tu próxima visita. Dinero, premios, vales descuento, promociones, sorteos... Elige los mejores productos de temporada y outlet y beneficiate de las ofertas que más te interesan en las tiendas que más te gustan. Aprovechate de todas estas ventajas registrándote ya en upin.com Accede a tu cuenta y revisa tu cartera cada día para aprovechar tus euros. Comparte con tus amigos las mejores ofertas de la red. Upin. Compra, gana y comparte. Upin. 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 Upin.